¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Alexandri? ¿Qué querés? ¿Aleksandri? ¿Aca lo tengo? Va adentro, va adentro, metela. Para, para, para que ya tengo uno. Esto es verdad, ¿eh? Esto no es joda. Mirá. ¡Boludo! ¡Hembra de Alexandri! ¡Sacate otro! ¡Sacate otro! ¡Sacate otro para... ¡Para, vamos a mojar! ¡No hay nada! Para que se vean... ¡Que no hay truco! ¡No hay un truco de magia! ¡El pozo de los Kiris! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Ese macho, boludo! Mirá lo que te saqué del pozo. ¡No, boludo! Este hay que llevarlo.